Bien amigos de Telemar Deportes, como les dije, la cápsula pasada, pues bueno, íbamos a platicar ahora de un tema en específico. Sigo con Mario, algo, hoy vamos a hablar de una técnica que posiblemente sea algo rara o que no sea muy común, pero sí es muy buena y es la punción seca. Mira, la punción seca es una técnica, bueno es invasiva y es un poquito agresiva por cómo se ve que es una aguja que entra la piel, penetra la piel y llega a la placa motora del músculo. Es por eso que se ve un poco agresiva, sin embargo es muy efectiva, es una técnica muy efectiva. ¿Esto sería como apupuntura? Se utiliza una aguja de acupuntura, sin embargo es una técnica de fisioterapia, una técnica que tiene una base científica, se ha hecho mucha investigación en cuanto a esta técnica y tiene mucho tiempo que se viene utilizando y que se viene desarrollando. Es una técnica que no es peligrosa si se hace de la manera correcta, si no se hace de la manera correcta, sí puede llegar a ser peligrosa. Entonces, ¿qué pudiera llegar a pasar? No para alarmar a la gente, pero ¿qué pudiera pasar? La aguja entra en las zonas de la espalda, si no se hace un buen abordaje, pudiéramos llegar a un pulmón, podemos llegar a alguna arteria en algún momento, que no se haga la técnica correcta ni el abordaje adecuado. Por eso es que es un poco diferente, no se utiliza tan común, aunque a últimas fechas por su efectividad es que se ha tomado más en cuenta y se ha utilizado más comúnmente. Ahora, cuando la gente vaya y decidan hacerle la punción seca, ¿qué puntos en específico debe de enfocarse? Es decir, si sucede esto, cuidado, que no suceda esto. Mira, no es que la gente lo quiera, el fisioterapeuta toma o no la decisión de realizarlo. ¿En dónde? Bueno, la punción seca específicamente trabaja en algo que nosotros llamamos puntos gatillos miofaciales. Los puntos gatillos son zonas hiperirritables que pueden estar activas o pueden estar latentes, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo clásico en el trapecio. Hay mucha gente que refiere dolor en el trapecio y que este dolor sienten como un cansancio. Sin embargo, el dolor les puede doler hasta la cabeza, la nuca, el hombro. Bueno, entonces, ese es un dolor referido, es decir, el punto gatillo se encuentra aquí, pero el dolor lo puede estar sintiendo la persona de este lado, aunque tenga la incomodidad. Por eso es la valoración de un fisioterapeuta. Muchas veces el paciente cree que no se le está tratando su dolor porque no se le está tocando la zona de dolor. Porque si me duele el antebrazo me estás tocando el hombro. Sí, exactamente. Pasa muy común en el síndrome del hombro doloroso o en el síndrome del manguito de los rotadores del hombro. El dolor normalmente se localiza en esta zona del hombro, pero los músculos del manguito de los rotadores se encuentran en la parte dorsal, en la parte de la escápula. De ahí nacen y vienen y se insertan en la parte de adelante. Por eso el dolor lo sienten aproximadamente en esta zona, pero eso no quiere decir que el origen esté aquí. Por eso el fisioterapeuta se encarga de encontrar esos puntos gatillos para trabajarlos con la punción seca. Y saber con qué técnica te va a tratar. Exactamente, ya él decidirá cuál es la técnica que mayor convenga para la utilización. Bueno y ahorita hablando de punción seca, cuando realizas esto, bueno ya detectaste, sí, esa es la técnica que vamos a usar. ¿Qué vas a atacar directamente? ¿El músculo dañado o desde dónde comienza el problema o cómo está eso? Localizar exactamente el punto gatillo que se encuentra en la banda tensa del músculo. Una vez localizado el punto gatillo, se hace el abordaje con la aguja. La aguja entra directamente al músculo, a la placa motora y empieza a puncionar. Provoca espasmos locales, espasmos musculares duelen un poco, sin embargo es tolerable. Se tolera, ya lo sentí hace un momento. Sientes cuando entra la aguja, pero hasta ahí. Hay personas a las que no se les puede hacer nunca la punción seca, que son ese tipo de personas. Si la persona le tiene miedo a las agujas, no se le va a hacer. Si la persona presenta una negativa, yo no quiero que me lo hagan. Pues obviamente no se le va a hacer. Te digo por la invasividad de la técnica, pero de una manera segura, de una forma adecuada, es bastante, bastante... ¿Y qué voy a obtener con esto? ¿Una relajación casi casi inmediata? Por decirlo de esta manera, si vamos a obtener la relajación del músculo, la relajación de la placa motora. De inmediato, sí, los efectos son inmediatos. Aunque, por las mismas contracciones musculares que te repito que se generan, el músculo va a acabar como cansado, vas a sentir pesadez en el músculo. Que esta va a ir desapareciendo en un lapso, bueno, la teoría nos habla de 48 horas, puede variar de persona a persona, un poco menos, quizás un poquito más, pero ese es el lapso. Excelente, pues muchísimas gracias Mario. Una vez más, recuerda a la gente donde estás, donde te puede ubicar, teléfonos, redes sociales, todo. Estamos aquí en calle Jesús García Corona, número 19 de la colonia Aroena Cozari, en las redes sociales como Oficio Maníacos, el número de teléfono es 981-113-1609. Cualquier lesión o si aún no tienen la lesión, pueden venir, prevenir, para eso estamos. Muchísimas gracias Mario, un placer una vez más, nosotros seguimos en Telemar Deportes.